Para sus papitos, Marcela y Luis González, déjenme el aplauso para sus papitos. Esta siguiente rosa es para Junio, González y Rosas. ¡Vamos a hacer su rosa! Y la siguiente rosa es para Osella, Cortés Sánchez y Camelo González. ¡Vamos a hacer su rosa! ¡Vamos a hacer su rosa! Esta siguiente rosa es para Amosia López-Nunza. ¡Vamos! 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 Esta siguiente rosa es para Marcela Ose Arregondo y Camelo González. Pasen por su rosa. ¡Vamos! 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 Esta siguiente rosa es para Gabriela González y Martín Conce, que pasen Ose González. ¡Vamos! 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 Vamos también a que pasen por su rosa, Alma González y Saúl Sacanías, no es a Saúl. Saúl Sacanías, que pasen por su rosa. Saúl Sacanías, que pasen por su rosa, Alma González y Saúl Sacanías, que pasen por su rosa. Saúl Sacanías, que pasen por su rosa, Graciela González y Cristóbal Huerta. Saúl Sacanías, que pasen por su rosa. A José González, pasen por su rosa. Saúl Sacanías, que pasen por su rosa. Sabemos, que pasen por su rosa. A mi guadiane, cuando estás con ti, pasen por su rosa. Y le damos también a Carlin Vargas, que va a ser postulosa, Carlin Vargas. Y le damos también a Carlin Vargas, que va a ser postulosa, Norma Rodríguez y Miguel González, a ser postulosa. Carlin Vargas, que va a ser postulosa, Carlin Vargas. Carlin Vargas, que va a ser postulosa. 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 Que pasen por su rosa. Invitamos a Araya Eslantes y Nueli Caldez. Que pasen por su rosa. Y también invitamos a Paulino Vela y a a Vileme García. Que pasen por su rosa. Y también invitamos a su chameleño, ¿no? Vileme Ángel Flores Ponce. Que pasen por su rosa. Muchos y muchas felicidades a cada uno de sus familiares y personas más alegadas. Que gracias a todos ellos que ya está haciendo su fiesta en 15 años. Y continuamos con la salida. Salida, vamos a dar aplauso para a Nia y su corte de honor. ¡Gracias! 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 Un abrazo para mi alma y susanitas y te alegrares. Un abrazo para mi alma y susanitas. Un abrazo para mi alma y susanitas. Un abrazo para mi alma y susanitas.